¡Navarro, Navarro! Está llegando Claussen oc ihn, estruyendo bueno Erba ya Golombati en la marca picando Medina va al перotazo Medina atrás de todo va Medina, va ganando sin embargo que bien la hizo atención el suelo Fernandez va, Medina le pego, rebate me tiró un pletazo miguel vestido yo y entre la guía le pego le pego y le pega a herva salió otra vez el pelotazo para medina bello decía yo parecía que era lento pero mucho más rápido que lento lucha la pelota la gana sigue saca el remate se desvía en la pierna del defensor de independiente y el arquero no puede ni siquiera intentar defensa gol de razzi aguanto lleva truca perjudani perjudani y la pelota de derecha a izquierda inteligentemente le pega fuerte Barberón cuando cruzaban los defensores de Racing frente a su arquero este no alcanza a retener Percudani ingresando por el medio encuentra prácticamente servida la oportunidad y la pelota y pone el 1 a 1 Bocchini 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 con gran caridad 2 a 1 Bocchini si fue una linda jugada recibí en medio el área y la pude colocar cuando el arquero estaba adelantado estas cosas que tiene el fútbol y Bocchini tenía que aparecer y como apareció como apareció otra muy buena jugada de Independiente y Bocchini espectacularmente mide la posición del arquero se la tira por arriba y la clava en el ángulo superior derecho para darle a Independiente la ventaja Ortiz apuntó va 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 picando Fernández de cabeza Olivera Fernández Acuña sigue Acuña ahí está Wíctor la perdió picando Fernández va atención van tres van tres levanta la cabeza va al fondo Fernández centró el 8 le pegó Ortiz gol gol de Racing 2 a 2 el rebate de Ortiz lo aseguró Marangoni 2 a 2 un desborde de Walter la alcanza a desviar Marangoni este intenté pararla pero pensé no por un momento decidí no le pego así como viene por suerte pudo entrar ya cuando Marangoni la toca la pelota ya estaba adentro ¿no? Walter Fernández le gana la pelota a Víctor pasó el balón al otro lado entró Ortiz le pegó apuntando da en el jugador Marangoni se introduce más colombati acudia tocando ahí colombati en el centro Olivera ese que termina el juez final final el juez